En momentos de necesidad y búsqueda de consuelo, la figura de Santa Lucía brilla como una guía de esperanza y curación. Hoy nos reunimos para elevar nuestras pregarias, solicitando su intercesión en la sanación de nuestras heridas, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Te invito a unirte con devoción y fe a esta oración, sumergiéndote en la profunda conexión con Santa Lucía. Es un placer dar la bienvenida una vez más a nuestro espacio de luz y esperanza. Te invitamos cordialmente a formar parte de este camino hacia la sanación espiritual, abriendo tu corazón a la fe y confianza en el poder de la intercesión divina. Comparte con nosotros en los comentarios tu reflexión sobre cómo la intercesión de Santa Lucía puede ser fuente de sanación y paz en tu vida. Antes de iniciar nuestra oración, te pedimos que nos brindes tu apoyo dando like a este video. Tu participación es fundamental para seguir creando contenido inspirador y lleno de fe. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de futuras oraciones y momentos de esperanza diseñados especialmente para ti. Además, te invitamos a compartir este espacio de fe con quienes más quieres. Ahora, preparémonos para elevar nuestras intenciones hacia Santa Lucía, confiando en su poder sanador y protector. Comencemos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oh, gloriosa Santa Lucía, patrona de los enfermos oculares, elevo mi plegaria hacia ti con humildad y devoción, implorando tu intercesión poderosa para sanar mis ojos enfermos. En este momento de oscuridad y aflicción visual, recurro a tu divina presencia en busca de alivio y restauración. Tú, que has sido testigo del poder sanador de nuestro Señor Jesucristo, se mi guía en esta travesía hacia la recuperación y la salud visual plena. Te suplico, Santa Lucía, que extiendas tus manos misericordiosas sobre mis ojos afligidos, para que puedan ser liberados de cualquier enfermedad o dolencia que los aqueje. Tú, que con tu fe inquebrantable has obrado milagros y prodigios en nombre de aquellos que te invocan con fervor, escucha mi súplica y acude en mi auxilio en este tiempo de necesidad. Concede a mis ojos la claridad y la fuerza necesarias para ver con nitidez el mundo que me rodea y para contemplar la belleza de la creación divina. En tu santa presencia, Santa Lucía, encuentro consuelo y fortaleza. Sé que tus ojos han sido iluminados por la luz de la gracia divina, y que tu intercesión ante Dios es poderosa y eficaz. Que tu mirada amorosa disipe toda oscuridad y confusión en mis ojos, y que pueda experimentar la alegría y la paz que provienen de la visión clara y saludable. Permite que mis ojos sean instrumentos de tu amor y misericordia, reflejando la luz de Cristo en todo lo que vean. Oh Santa Virgen y Mártir, te pido que intercedas por mí ante el trono de la gracia celestial, para que pueda experimentar la plenitud de la sanación y la restauración visual. Haz que mis ojos sean protegidos de todo mal y peligro, y que pueda contemplar el mundo con renovado asombro y gratitud por la maravilla de la creación. Concede a mis ojos la fuerza y la resistencia para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación. En este acto de fe y confianza, me entrego a ti por completo, confiando en tu poder para obrar maravillas en mi vida. Que tu ejemplo de fidelidad y fortaleza en la adversidad sea para mí un modelo a seguir, inspirándome a perseverar en la esperanza y la confianza en Dios. Que mi testimonio de sanación sea un reflejo de tu glorioso poder y de la bondad infinita de nuestro Señor Jesucristo. Santa Lucía, protectora de los ojos enfermos, te ruego que bendigas a todos aquellos que sufren de problemas visuales, consolándolos en su dolor y guiándolos hacia la sanación y la plenitud. Que tu intercesión llegue a cada uno de ellos con la fuerza sanadora del Espíritu Santo, restaurando su visión y renovando sus esperanzas. Que en la comunión de los santos, podamos unir nuestras suplicas y alabanzas, glorificando tu nombre por los siglos de los siglos. Con humildad y gratitud, recibo tu bendición y me encomiendo a tu constante protección. Que cada día de mi vida sea un testimonio vivo de tu amor y poder salvífico, manifestándose en la sanación y restauración de mis ojos enfermos. En ti confío, Santa Lucía, sabiendo que siempre escuchas nuestras pregarias y que nunca nos abandonas en nuestras necesidades. Amén. Oh Santa Lucía, cuyo nombre significa luz, te imploro que ilumines mis ojos con la claridad celestial, para que pueda ver con perspicacia la senda que Dios ha trazado para mí. En estos momentos de penumbra visual, confío en tu intercesión para disipar las sombras que nublan mi visión y para restaurar la luminosidad perdida en mis ojos. Tú, que has sido ejemplo de fe inquebrantable y fortaleza ante la adversidad, acompáñame en este camino de sanación y renacimiento ocular. Concede, oh Santa Lucía, que mis ojos sean purificados de toda impureza y enfermedad, y que recuperen su plenitud de funcionamiento. Que cada parpadeo sea una oportunidad para recibir la gracia sanadora de Dios y para experimentar la renovación de mis capacidades visuales. Te suplico, Santa Virgen, que apartes de mí toda causa de dolor y malestar en mis ojos, y que me concedas la gracia de contemplar la belleza del mundo con renovado asombro y gratitud. En tu santa presencia, Santa Lucía, encuentro consuelo y esperanza. Tú, que has sido testigo de milagros y prodigios, sé mi mediadora ante el trono de la gracia divina, para que mis súplicas sean escuchadas y atendidas con misericordia. Que tu intercesión sea para mí un bálsamo de alivio en medio de mis aflicciones oculares, y que pueda confiar plenamente en la promesa de sanación que emana de tu poderosa intercesión. Oh Santa Mártir, te pido que intercedas por todos aquellos que, al igual que yo, sufren de problemas oculares, para que encuentren en ti un refugio seguro y una fuente de esperanza. Que tu ejemplo de valentía y sacrificio inspire a aquellos que luchan contra la enfermedad en sus ojos, fortaleciendo su fe y renovando su confianza en el amor providente de Dios. Que en la comunión de los santos, podamos unir nuestras voces en oración, elevando nuestras súplicas al cielo con fervor y devoción. En este acto de entrega y confianza, me encomiendo a ti, Santa Lucía, como mi guía y protectora en el camino hacia la sanación visual. Que tu luz divina ilumine mi camino y disipe las tinieblas que amenazan con opacar mi visión. Concede a mis ojos la fuerza y la resistencia para superar cualquier obstáculo que se interponga en mi camino hacia la plenitud de la salud ocular. Santa Lucía, te ruego que bendigas a todos los oftalmólogos, médicos y profesionales de la salud que dedican sus vidas a cuidar de la vista de los demás. Que sean instrumentos de tu amor y compasión, brindando atención y cuidado a aquellos que más lo necesitan. Que en su labor cotidiana reflejen tu luz sanadora, inspirando esperanza y consuelo en aquellos que buscan alivio para sus dolencias oculares. Con humildad y gratitud, acepto tu divina protección y confío en tu constante intercesión ante Dios Padre. Que cada latido de mis párpados sea una plegaria silenciosa hacia ti, santa patrona de los ojos enfermos, solicitando tu bendición y protección sobre mi salud visual. En ti deposito mi confianza, sabiendo que nunca me abandonarás y que siempre velarás por mi bienestar físico y espiritual. Amén. Oh Santa Lucía, testigo de los milagros obrados por el poder divino, hoy me acerco a ti con la esperanza ardiente de recibir un milagro en mis ojos enfermos. Consciente de tu capacidad para obrar maravillas en nombre de aquellos que te invocan con fe, te pido que intercedas ante Dios Todopoderoso en mi favor, para que pueda experimentar la sanación sobrenatural que tanto anhelo. Confío en tu poderosa intercesión para obtener el milagro de la restauración completa de mi visión, para que pueda ver con claridad y nitidez como nunca antes. Oh Santa Virgen y Mártir, sé que en tus manos está el poder de desatar los nudos que obstaculizan mi salud visual y de abrir mis ojos a la luz de la gracia divina. Te imploro que hagas brillar tu luz sanadora sobre mí, disipando toda oscuridad y restaurando la plenitud de mis capacidades visuales. Que este momento de angustia y aflicción sea transformado por tu intercesión en un testimonio vivo de la bondad y el poder de Dios, manifestado a través de un milagro de sanación en mis ojos. Concede, oh Santa Lucía, que mi fe sea fortalecida por la certeza de tu intervención milagrosa en mi vida, para que pueda enfrentar con valentía y confianza cualquier desafío que se presente en mi camino hacia la sanación. Que mi testimonio de fe y gratitud por el milagro obtenido sea un faro de esperanza para aquellos que también enfrentan enfermedades oculares, mostrándoles que en ti, Santa Patrona de los ojos enfermos, pueden encontrar consuelo y alivio para sus dolencias. En este momento de profunda necesidad, deposito mi confianza en tu poder sobrenatural para obrar un milagro en mis ojos enfermos. Que tu intercesión ante el trono de Dios sea tan poderosa como tu propia fe y que mi súplica sea escuchada y respondida con un acto extraordinario de gracia y misericordia. Que el milagro de sanación que obtengas sea un signo tangible del amor infinito de Dios por sus hijos y una muestra de su poder para transformar la enfermedad en salud y la oscuridad en luz. Santa Lucía, sé que tu corazón está lleno de compasión por aquellos que sufren y que no escatimarás esfuerzos en ayudar a los que te invocan con fe sincera. Confío en que, a través de tu intercesión, podré experimentar el milagro de la sanación completa en mis ojos y que mi vida será transformada por la gracia divina manifestada en este acto sobrenatural. Que mi fe sea fortalecida y mi corazón lleno de gratitud por el regalo inestimable de la visión restaurada, obtenida mediante tu poderosa intercesión ante Dios. Amén. Oh Divina Santa Lucía, protectora de la vista y de la fe, en este momento elevamos nuestras plegarias hacia ti, reconociendo tu poder sanador y tu intercesión ante el Altísimo. Con humildad y intercesión, te pedimos que extiendas tu mano compasiva sobre aquellos que sufren de enfermedades oculares, para que a través de tu intercesión puedan alcanzar la salud y la plenitud de la visión. En este encuentro sagrado, lleno de luz y esperanza, te damos gracias por permitirnos unirnos en oración y por tu constante protección en nuestro camino espiritual. Que tu ejemplo de fe inquebrantable y tu amor por los necesitados nos inspiren a ser portadores de tu luz en el mundo, llevando consuelo y esperanza a quienes más lo necesitan. Te invitamos, Santa Lucía, a que nos acompañes siempre en nuestro viaje de fe, guiándonos con tu ejemplo de entrega y devoción. Que nuestra comunión en esta oración nos fortalezca como comunidad de creyentes y nos impulse a compartir tu mensaje de amor y compasión con todos los que nos rodean. En tu nombre, Santa Lucía, confiamos nuestras súplicas y te pedimos que intercedas por nosotros ante el trono de la gracia divina. Amén. Y a todos los presentes, les invitamos a unirse a nuestra comunidad, a suscribirse a nuestra causa y a ser portadores de la luz de Santa Lucía en el mundo. Gracias por estar aquí por compartir este momento de fe con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.